La velocidad de fragmentación es una indicación del número de eventos de fragmentación que ocurren en un periodo de tiempo determinado. En otras palabras, la velocidad de fragmentación es una medida de la velocidad con que las partículas desaparecen. La velocidad de fragmentación depende de los equipos de conminución utilizados. Si se cambian ciertos parámetros en estos equipos o la forma en que estos operan, es posible alterar la velocidad de fragmentación. Si se aumenta la velocidad con que las bolas golpean las partículas, la velocidad de fragmentación aumenta. También se puede alterar la velocidad de fragmentación cambiando la forma o tamaño de los medios de molienda.